Fue el 21 de septiembre de 1998 que el programa El Gordo y la Flaca salió al aire por primera vez por las pantallas de Univisión. Con más de 26 años, este show televisivo ha pasado tanto por buenos como por malos momentos. En la emisión de este viernes 27 de septiembre, Lilia Estefan y Raúl de Molina compartieron una inesperada noticia. Con rostro serio y muy triste, Lilia Estefan y Raúl de Molina se dirigieron a los televidentes para decir lo siguiente. Malas noticias para varios famosos que han recibido estrella en el boulevard de Las Vegas, incluyendo Lili y yo, dijo El Gordo. Sin poder disimular su sorpresa, de Molina reveló que las estrellas de ambos habían desaparecido de este paseo. El presidente del Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Pablo Castro, reveló que fue lo que pasó. Hubo una serie de reparaciones, renovaciones por temas de seguridad, pusieron unos postes nuevos, afirmó. Cabe destacar que aparte de las estrellas de Lili Estefan y Raúl de Molina, desaparecieron las de Jenny Rivera y Juan Gabriel, entre otras.